Hola, mis potentes pinealistas. Soy Francisca Opancha Munita, directora de la organización Frecia Castro. Les quiero hacer una linda invitación para este próximo sábado 26 de mayo en Santiago, Chile, a este taller que se llama Concretizando tus sueños, que lo entregará nuestra querida creadora del método Frecia Castro. Cuando nace este taller, este proyecto, esta inspiración, yo sentía y pensaba en todos los pinealistas que requerían más apoyo en todos sus sueños que se hicieran realidad. Por no comprender a veces bien algunos ejercicios, como por ejemplo cómo pido la caverna, cómo pido ordeno, cómo trabajo bien el mapa de ruta, dónde me conecto y en qué momento me conecto con el 1, 2, 3. Este ejercicio de América, que es un viaje aventura precioso, o el silencio que es tan profundo. Bueno, fue así como que con Frecia llegamos a plasmar con amor y dedicación este maravilloso sueño que está en cada uno de nosotros y en todos, en el 1, amigos. Trabajaremos en concreto un sueño gigante y poderoso, conectándolo a la malla creadora. Les tenemos una sorpresa, además, en el momento en que se inscriban y en el mismo taller, a cada uno. Y los esperamos felices con todo nuestro equipo. Recuerden, este sábado 26 de mayo nos reuniremos con nuestra perla, la pineal. Nos vemos pronto. Un abrazo y la luz.